Con el Fungi tira un zorrojo y un amago de tango al andar Sin auguro, sobrará todo el rojo, el último bobo vendrá al arrabal Entrará con la clase angolita y al pasar sobre el viejo cordón Sirvará, pa' que vuelva la cita, la piba que dueña de su corazón El farolito perdido, el callejón sin salida El pobre tío aflótido, saldrá del olvido, que no es por la vida El almacén era oscura, la luna sobre un juniel Con una caricia y un beso, serán el reso de mi guarra Con un suache, que es puro resongo Y una viola, sin chango encontrado Otra vez del antiguo bailando, el último bobo vendrá al arrabal Un guarazón de besos ruida, bajo el sol y un florido percal Y se irá, sin llevar ni una herida, el último bobo vendrá al arrabal El farolito perdido, el callejón sin salida El pobre tío florido, saldrá del olvido, que no es por la vida El almacén era oscura, la luna sobre un punial Una caricia y un beso, serán el reso de mi guarra La인이 una caricia y un beso, serén el reso de mi guarra Gracias.